Era un joven pajarillo Y curiosidad, que en algún país del norte Celebraban la Navidad Decidió surcar el cielo, conocerla de forma personal Pues decían que su historia era capaz de transformar Estás loco, le dijeron, nunca lo podrás lograr Pero era mayor el deseo en su alma y su ansia de volar ¿Quién eres tú, Navidad? ¿Dónde te puedo encontrar? Soy capaz de cruzar el mundo por saber si eres verdad Por ver si es cierto que puedes hacer feliz a un mortal Y voló sobre los montes, de la selva hasta el mar Noche a noche, día a día, se negaba a descansar Evadiendo los peligros, consiguió cruzar el mar Y alcanzando el continente, se decía, voy a llegar Pero cuál no fue su asombro, su tristeza y decepción Cuando vio que aquellas gentes eran igual en su interior Conocían, sí, la historia y era otro su color Pero el fuerte vacío en su ser era el mismo Vivían sin amor ¿Quién eres tú, Navidad? ¿Dónde te puedo encontrar? Soy capaz de cruzar el mundo por saber si eres verdad Por ver si es cierto que puedes hacer feliz a un mortal Remontó otra vez el vuelo Aunque un poco lento ya Porque el frío hacía mella En su sangre trópica Y de pronto se dio cuenta De que no podía volar Y cayó sobre la nieve Le costaba respirar Una niña en la mañana Lo llevó hasta su hogar Donde al fuego de una lumbre Celebraban la Navidad Todavía respiraba Pudo ver aquel lugar Y escuchó con un último aliento La historia sublime y sin igual Oh, ven, ven, ven a mi Navidad Soy un pajarillo tropical Es difícil dar contigo En un mundo de adversidad Al fin te veo y te saludo Sé que tu encuentro es mi final Por alcanzarte Por alcanzarte He perdido todo Y sin embargo He aprendido a volar He ganado tu verdad Conociéndote Conociéndote Ya sé lo que es Amar Conociéndote 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 Conociéndote